Para los que vienen con necesidad de estudiar el idioma español, tenemos cursos que se arman específicamente a medida para la persona que viene del extranjero y se trata de que aprendan el español en el menor tiempo posible. Por otro lado, de las empresas ha aumentado mucho la demanda de cursos de capacitación en las empresas, lo que se llama capacitación in company, sobre todo el idioma inglés, y también ha aumentado la demanda de intérpretes y traductores para las reuniones específicas con personas que vienen de empresas del exterior. Algunos vienen con algún conocimiento ya de español de sus países de origen, también tiene mucho que ver la nacionalidad de origen de la persona, algunos tienen más facilidad para estudiar el español, otros no tanto, pero prácticamente en un cuatrimestre la persona tiene los rudimentos como para poder comunicarse efectivamente. Y respecto a los cursos que dan in company, ¿qué duración tienen o eso es de acuerdo a lo que solicite la empresa? Cada empresa solicita lo que necesita específicamente. Generalmente en las empresas se planifican los cursos anualmente, se planifican en tres niveles, un elemental, un intermedio y un avanzado. Se diseña un plan de capacitación para cada empleado de acuerdo a lo que la empresa requiere de ese empleado hasta qué nivel necesita que llegue. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.